Para amar, para amar, Cristo te necesita para amar No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que vive a tu lado dale amor Amor dale amor, al que viene de lejos dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que habla otra lengua Dale amor, dale amor Dale amor, al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al amigo de siempre dale amor Dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel No te importen las razas ni el color de la piel Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tu nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás Tengo que gritar Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay de mi si no lo hago Como escapar de ti Como no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que gritar Tengo que gritar Tengo que gritar Ay de mi si no lo hago Como escapar de ti Como no hablar Si tu voz me quema dentro No temas arriesgarte Porque contigo yo estaré No temas anunciarme Porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay vení si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. Tengo que andar, tengo que luchar, ay vení si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay vení si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. Tengo que andar, tengo que luchar, ay vení si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. Tengo que andar, ay vení si no lo hago, Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la luz Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que hace hablar a los mudos El que genera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Dios Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame ¿Qué está pasando en este lugar? Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Quíame, tú tienes la dirección. Tómame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Vengo ante ti Señor, con el alma destrozada Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas Dame hoy la sanación, prometida en tu palabra Necesito que tu amor, me devuelva la esperanza Vengo ante ti Señor, con el alma destrozada Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas Dame hoy la sanación, prometida en tu palabra Necesito que tu amor, me devuelva la esperanza Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado Siempre me he sentido solo y de todo rechazado Pero hoy estoy aquí, atendiendo a tu llamado Dame Señor por favor, el amor que me ha faltado No quiero seguir igual, quiero una vida nueva Quiero aprender a amar, con el amor que nada espera Resucítame Señor, rompe todas mis cadenas Abro hoy mi corazón, llénalo de tu promesa Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, Jesús, llévate mi soledad Llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza Jesús, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza De forma real, te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad Yo vengo lleno de alegría Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Alimentame Señor, alimentame siempre con tu Espíritu Santo. Con aceite en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón. Con aceite. Con aceite. Con aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste. Salvaste. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón. ¡Todos con palmas! Con aceite en mi lámpara, Señor. Se termina Hoy de nuevo Señor Me tienes ante tu presencia Para alabarte Para glorificarte Para bendecirte Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús Úngeme Y hazme dosis Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Hoy Señor Jesús Úngeme Y hazme dosis Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Tu camino Tu camino En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria Tu gloria y tu poder Tu gloria y tu poder me alegrarán Tu gloria y tu poder me alegrarán Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Tu gloria y tu poder me alegrarán Tu gloria y tu poder me alegrarán Tu gozaré Señor Jesús Aunque tenga mis problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los toros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas del cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus manos Y tus problemas Se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Levanto las manos Lo que me hace cantar Yo conmigo Yo conmigo Lo que me hace cantar Es tu cuerpo entregado por nosotros, es tu sangre derramada en la cruz. Es tu alma, es tu divinidad, es comida y bebida de verdad. Es tu cuerpo entregado por nosotros, es tu sangre derramada en la cruz. Es tu alma, es tu divinidad, es comida y bebida de verdad. Quédate con nosotros Señor, quédate hoy aquí. En la Eucaristía, en la fracción del pan. Quédate con nosotros Señor, quédate hoy aquí. En la Eucaristía, en la fracción del pan. Tú has puesto tu morada entre nosotros, te has quedado para siempre en el altar. A nuestra mesa, te sentaste aquella tarde, y te reconocimos al partir el pan. En la Eucaristía, en la fracción del pan. En la Eucaristía, en la fracción del pan. Te has quedado, oh Jesús, como alimento. Pan de la Eucaristía, en la fracción del pan. Pan de vida que de tu vida nos das, al enfermo y peregrino tú comportas. Tú nos nutres, tú nos nutres y nos das la salvación. Quédate con nosotros Señor, quédate con nosotros Señor. En la Eucaristía, en la fracción del pan. Quédate con nosotros Señor, quédate con nosotros Señor. En la Eucaristía, en la fracción del pan. No soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya sanaré. Recibirte sin pecado eres remedio. En la Eucaristía, en la fracción del pan. Si te como, sin tu gracia moriré. Quédate con nosotros Señor, quédate con nosotros Señor. En la Eucaristía, en la fracción del pan. En la Eucaristía, en la fracción del pan. Quédate con nosotros Señor, quédate hoy aquí. En la Eucaristía, en la fracción del pan. En la Eucaristía, en la fracción del pan. En la Eucaristía, en la fracción del pan. Del pan, del pan. Música Eran cien ovejas que un pastor tenía. Música Eran cien ovejas que a pastar sacó. Sucedió una tarde que al contarlas todas le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Música Las noventa y nueve dejó en el aprisco y por las montañas a buscar la fuente. Música La encontró perdida, temblando de frío. Música Curó sus heridas, la puso en sus hombros y al redil volvió. Música Esta triste historia Música Vuelve a repetirse Música Música Sola por el mundo Música Música Sin Dios, sin consuelo Música Sin Dios, sin consuelo Música Y sin su perdón Música Música Las noventa y nueve dejó en el aprisco Música Y por las montañas a buscar la fuente. Música La encontró perdida, temblando de frío. Música Curó sus heridas, la puso en sus hombros y al redil volvió. Música Música Esta triste historia Música Vuelve a repetirse Música Cada nueva oveja Música Música Que perdida va Música Música Sin Dios, sin consuelo Música Sola por el mundo Música Música Sin Dios, sin consuelo Música Sin Dios, sin consuelo Música Y sin su perdón Música Música Las noventa y nueve Música Dejó en el aprisco Música Y por las montañas Música A buscarla fue Música Música La encontró perdida Música Temblando de frío Música Música Curó sus heridas, la puso en sus hombros y al redil volvió. Música Música Curó sus heridas, la puso en sus hombros y al redil volvió. Música 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 Música